Saludos señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario y aquí vamos con algo muy interesante Gana dinero dándole me gusta, si este o cualquiera de nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube Llega a los 10 mil me gusta, usted va a participar para ganarse 150 dólares Si llegamos a 10 mil me gusta en cualquiera de nuestros contenidos, sacaremos un ganador de 150 dólares Así que vamos a darle me gusta a todos nuestros contenidos, gracias por el apoyo y que Dios le bendiga a todos Gracias, 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 bendiciones familia Saludos señoras y señores, esto es Béisbol Caliente con un servidor Pedro Rosario Como siempre queridos hermanos, invitados estamos todos a que juntos les demos las gracias a Dios Por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes La familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted mi señor Jesús A este servidor Pedro Rosario Y a toda mi familia, dándoles las gracias a Dios y a todos ustedes Vamos a hablar del Béisbol de las Grandes Ligas El venezolano Gleyber Torres, afuera de los Yankees de New York Alex Verdugo Vamos a informarle que está pasando en la organización de los mulos de Bronx señores Esto pica y se extiende, noticia caliente acabadita de recibir como solamente un servidor Pedro Rosario Y Béisbol Caliente lo sabe hacer Así que vamos a hablar de las informaciones del Béisbol de las Grandes Ligas Como siempre, recuerda que estamos en Instagram, estamos en Twitter Lo que era Twitter, verdad, ahora es X Y estamos en TikTok Así mismo, nos busca como Béisbol Caliente Y recuerda unirte en familia con nosotros en nuestras redes sociales Como lo hace aquí en nuestro canal de YouTube También recuerda que estamos en Facebook Búscanos como Pedro Rosario ¿Para qué? Para que te entere de todo lo que acontece en el mejor béisbol del mundo La MLB Nuestras pelotas invernales y otros deportes Así mismo, Pedro Rosario en Béisbol Caliente Recuerda, dando me gusta, gana dinero Siempre déjanos tu comentario aquí También estarán los links, los enlaces de Béisbol y de Béisbol Deportivo En Béisbol, usted dando me gusta, gana dinero Así que vamos a hablar de estas informaciones que están buenísimas Gleyber Torres, fuera de los Yankees de Nueva York, señores Ay, 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 ay Y también cuatro jugadores que pueden adquirir los Yankees de Nueva York En un cambio por Alex Verdugo El recién llegado de origen mexicana Alex Verdugo ¿Escucharon bien? Desde un principio Se supo que la estadía de Verdugo en New York Sería breve Y ahora se piensa que ni siquiera terminará la temporada Con ese uniforme Por lo que los Yankees de Nueva York lo van a usar como pieza de cambios Para seguir hacia adelante, ¿verdad? Y buscar conseguir lanzadores por este pelotero de origen mexicano Pues la llegada de Alex Verdugo al equipo de los mulos de Bron Ha cumplido su objetivo Al menos en este comienzo de la temporada 2024 de las Grandes Ligas Este joven que es outfielder De origen mexicano y de 27 años de edad Ha estabilizado la defensa del jardín izquierdo Y aunque tuvo un lento comienzo ofensivo En los primeros partidos de esta temporada Parece que todo ha sido parte del pasado, ¿verdad? Y este hombre ha comenzado a despertar en este aspecto O sea, llámese con el bate Porque con el guante le ha ido bastante bien Sin embargo, nada de eso garantiza su permanencia En el equipo de los Yankees de Nueva York Verdugo será agente libre al final de la temporada Y posiblemente sea usado como instrumento Para adquirir vía cambios A lanzadores, ¿verdad? Que refuercen la rotación de abridores del cuerpo de relevista También si es necesario O sea, que los Yankees estarían buscando abridores Lanzadores, llámese pitchers O relevista para traerlo por Alex Verdugo Aquí vamos lo que tenemos, señores Carlos Esteve Contrario a lo que se pensó El pitcher de los Yankees de Nueva York Ha estado entre los mejores del circuito El bullpen ha tenido algunas inconsistencias esta semana Pero todo demuestra Pues que la cuarta mejor efectividad colectiva de la MLB La tienen los Yankees de Nueva York Clay Holmes no ha permitido carreras limpias Y suma cinco juegos salvados en seis que ha estado, señores Pero sigue mostrándose como el seguro en el cierre de los partidos Que necesitan ganar los Yankees de Nueva York Y eso puede llevarlos a buscar un cerrador Como lo es el dominicano de los angelinos de Los Ángeles Esteve también muestra efectividad de 0.00 Tiene tres juegos salvados y es una opción En Anaheim recibirán contentos a un bateador como Verdugo Por este lanzador Vamos a ver que más Michael Kopech Una nueva lesión de Eloy Jiménez Puede llevar a los medias blancas de Chicago A aceptar a la off-fielder Y bateador zurdo Alex Verdugo Como retorno por uno de sus lanzadores El derecho Kopech Que no será gente libre hasta la temporada 2026 Es una opción para dar profundidad al bullpen de los Yankees de Nueva York 2.45 de efectividad 2 rescates 12 ponches En 7 puntos Un innings de labor En este 2024 También pueden intentar ofrecer a Verdugo Por el abridor zurdo Garrett Crouch Este hombre tiene 2.00 de efectividad En tres aperturas Un récord de uno ganado Uno perdido 21 bateador abanicado En 18 innings de trabajo Tremendo hasta el momento Vamos a ver Pues también aquí está Paul Blackburn Los seguidores de los atléticos de Oakland No guardan mucha esperanza De ver al equipo evitar la pesadilla De las últimas temporadas En la que han sumado más de 100 derrotas Por eso de nuevo verán salir a varias figuras Que consigan destacarse Durante esta temporada Una de ellas puede ser el abridor Paul Blackburn Que en sus tres primeras aperturas Desde 2024 Tiene efectividad De 0.00 Un triunfo sin derrotas Y suma 11 ponches Y 3 bases por bolas En 191 innings de labor No es Serían 19 innings de labor Hasta el momento Señores No sé Por qué estos contenidos de prensa Se equivocan tanto Pero nosotros lo arreglamos No lo vamos a editar tampoco Porque dice 191 No puede ser ¿Verdad? Son 19 innings de labor Hasta este momento En lo que va de temporada 2024 Verdugo sería un regalo Para esa alineación Aunque solo deba pasar ahí Un par de meses O enseguida Pues ser enviado A otro lugar Ahí está La información De lo que sería Pues Alex Verdugo En la organización De los Yankees De Nueva York Logan Gilbert El equipo de Seattle Tiene varias esperanzas De picheo Tanto de abridores Como relevista Que pueden ofrecer Al equipo de los Yankees De Nueva York A cambio de un batador Como lo es Verdugo Que ayudaría a Julio Rodríguez En la producción ofensiva El derecho Gilbert De 27 años de edad Es de momento El que mejor rendimiento Ha mostrado Y el mejor lanzador Que pueden poner Sobre la mesa De las negociaciones Con los Yankees De Nueva York Los muchachos De Seattle ¿Verdad? En tres aperturas Antes del día de hoy Tiene efectividad De 2.66 Récord de cero ganado Cero perdido Además de registrar 23 ponches Por tan solo Tan solamente Ha dado Tres bases Por bola Y ha ponchado A 23 O sea Es un Tremendo trabajo Que ya está Haciendo hasta el momento Gibber es el líder De la liga americana En inning lanzado Con 20.1 Así están las cosas Con el equipo De los Yankees De Nueva York Y lo que quieren hacer Con el Jugador de origen mexicano Alex Verdugo Vamos a seguir Hablando aquí De los mismos Yankees Y Lo que dijo El famoso narrador Del equipo De los mulos Del bronco Este hombre Este hombre confirmó El adiós De Gleyber Torres En este 2024 Gleyber Torres Fuera de los Yankees De Nueva York Señores El segunda base Venezolano Del equipo De los mulos Del bronco Está en su última Temporada De contrato Y no parece Haber negociaciones Para renovar El contrato Valga la redundancia Con el equipo De los Yankees Gleyber Torres Se va a convertir En agente libre Al finalizar esta temporada Y son pocas Las personas Que creen Que podrá continuar Con los Yankees De Nueva York No han existido Negociaciones Entre ambas partes Y parece que La historia Va a terminar En este 2024 Torres Un pelotero Venezolano De 27 años De edad Y con dos Juegos De las Estrellas En su carrera De las Grandes Ligas Puede estar En las puertas Cerquita Tocando De con Continuar En las Grandes Ligas Y convencer A un equipo De darle un contrato De alrededor De 100 millones De dólares Por 4 años Tremendo sería Señores Para mí Maravillado Que Gleyber Torres Pues le pase esto Porque se lo merece Pero muchos aseguran Que no serán Los Yankees De Nueva York Que le darán Esta cantidad De dinero 100 millones De dólares Por 4 años Michael Kay Narrador De Yes En los Juegos De los Yankees De Nueva York Admitió Que Torres No seguirá En la organización Recuerden Gleyber Torres Fuera de los Yankees De Nueva York No seguirá En la organización Según lo que dice El narrador De Yes En la cadena De los Yankees De Nueva York Michael Kay Ahí está Esa declaración Que da él Pase lo que pase En esta temporada Gleyber Torres Se va de los Yankees No ha tenido Un buen inicio De temporada Y eso No le ayuda A mantenerse En el equipo Al final del año Creo que le digan Gracias por tus servicios A menos que acepte Una ridícula Pequeña cantidad De dinero Gleyber Torres Seguramente Querrá ganar De 15 a 20 millones De dólares Por temporada Y no creo Que los Yankees De Nueva York Puedan hacer eso Aseguró El periodista Especialmente Porque el equipo Tendrá como prioridad Conseguir un regalo ¿Eh? Para dárselo A Juan Soto Y dejarlo ahí Un regalo De más de 500 millones De dólares Que anda buscando Juan Soto Señores Torres debutó Con los Yankees De Nueva York Y tuvo dos grandes Temporadas En sus inicios Sus problemas Defensivos Han bajado Su estatus En las grandes ligas Y fue pasado Del campo corto A segunda base Hace dos años Así que ahí está La información De Gleyber Torres Y Alex Verdugo Si te gusta Lo que acabas de escuchar Dale me gusta A este Y todo nuestro contenido Gana dinero Dando me gusta Déjanos tu comentario Aquí debajo Recuerda que está Vinesport Dale me gusta En Vinesport Y también Gana dinero Recuerda Yo soy Pedro Rosario Esto es Bebol Caliente Y yo le digo Lo siguiente Que Dios le bendiga A todos Gracias 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 Gracias